Ya listos para Trash Hero Camping Acabamos de llegar a la isla Korawi Y estos son los voluntarios del día de hoy Para recoger basura del Tsunami 2004 Y nosotros Nosotros nos vamos a quedar tres días en otra isla Solo hay dos personas ahora, dos franceses, y nosotros los vamos a reemplazar Y bueno, ellos se quedan ahí Inician su día, jornada laboral de cuatro horas Y después free lunch, free beers, y todo Y bueno, nosotros vamos a otra isla de este lado Y ahí nos van a dejar Bueno, pues aquí venimos caminando Nos acaban de dejar en la isla Y nos vienen estas bolsas de arroz Para tener algo que comer, ¿no? Los próximos días Una sandía Pero este es para mantenerse en forma, creo Bueno A ver qué tal Ah, bueno Tenemos un perro guía, creo Ok Vamos a ver qué tal está Pues ya llegamos a la isla Y... Suplimos a esta pareja de ahí Ahora tienen que tomar el bote Que está acá Entonces van con su backpack y todo Y nosotros nos quedamos acá Bueno, aquí estamos, les presento Esta es la cocina Este... Los dos franceses que se fueron Dicen que estaban en dieta de coconut Entonces nunca la utilizaron Esta es la piña que acabo de hacer Esto es lo que Toni considera un alimento Ahahahah Entonces, sí Yo solo... Me puse la piña con esto Un increíble coco Sí, eso fue muy bien Es muy bueno Y había mucho agua de coco en dentro Sí, yo solo me puse de esta... Como los otros chicos que vinieron Ellos solo traen los cocoones aquí ¿Ves? Así que... Así que... Es no como... No tenemos nada Tenemos... Watermelons Y... Tomatos Ah... Lettos Cucumbers Y... Estos sonos sonos Estos sonos sonos Estos sonos sonos Porque a veces tienen espacio Para como 10 personas Es solo dos de nosotros En toda la isla Así que... Este es el... Amatriz Hero Pero... Bueno... Aprovecho Nos acaban de dejar hace unas 2-3 horas Vean... Más o menos el panorama de acá Ahí están unos cocos Que abrimos hace rato Y ya... Preparamos la fogata Para el ratito Entonces yo creo que esa... Nos va a dar un poco... De luz al rato que... Oscurezca Ahí está el kayak Yo creo que mañana temprano vamos a... A ver si pescamos algo Y nada... Se escuchan... Ardillas... Dicen que hay... ¿Cómo te llamas esto? Comodo Dragon? No... No es Comodo Dragon Monitor Lizard Como... Algún tipo de reptiles Pero un poco grandes Pero aparentemente no Peligrosos Ah... Dicen que también hay... Changos Ah... Bueno... Va a estar interesante Bye...